hello 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 soy padre adam llegando y compartiendo llegando y saludando llegando y comentando la visita de mis primos y de mis sobrinos de polonia sigue y tuve yo la gran oportunidad de llevarlos a una calle que se llama freemont street la calle de freemont es una experiencia por eso en inglés gasten su inglés todos se llama freemont street experience la experiencia de la calle freemont en las vegas así nació las vegas en esta calle en los años 30 cuando estaban construyendo el hoover dam en nevada cerquita de las vegas está como 40 minutos ya llevé yo a mi mamá allá hay un vídeo en youtube por eso es tan importante que ustedes se suscriban todos a mi único canal oficial del youtube fr adam cotas vídeos tienen que suscribirse ustedes y puchar empujar apachurar la campanita en el youtube para que les lleguen las notificaciones hay muchos vídeos de la visita de mi mamá mis reflexiones las misas todo todo está en el youtube por eso es tan importante que ustedes se suscriban ahorita mismo a mi único canal oficial del youtube fr punto adam cotas vídeos para que vean ustedes todos los vídeos que estoy subiendo y estoy subiendo re muchos vídeos en el youtube hay muchos vídeos en youtube que no vas a encontrar en ningún otro lugar ni en facebook y es tan importante que sigan solamente a mi página oficial del facebook adam cotas con más de 3.2 millones de seguidores y la flechita azul tienen que asegurarse ustedes que está la flechita azul porque es mi única página oficial del facebook adam cotas con más de 3.2 millones de seguidores y la flechita azul y en los años 30 nació las vegas como lo conocemos ahorita porque todos los trabajadores del hoover dam cuando estaban construyendo eso para traer agua a california a nevada y a colorado y a arizona pues miles y miles de trabajadores ocupaban diversión ocupaban distraerse porque llegaron en esos tiempos muchos hombres solitos sin sus familias no tenían sus viejas con ellos las dejaron en las casas en otros estados y llegaron a trabajar y como estaban solitos pues querían distraerse o divertirse y las vegas así nació y en esta calle y era una experiencia para mis primos la primera vez que vieron esto y hay mucha mucha música lo más bello de todo es que habían unas gentes que estaban tocando tenían una banda y esas que me acercó con ellos y casi me desmaché porque adivinen ustedes que estaban tocando la chona empezaron a tocar la chona y que hizo el padre adam pues me puse a bailar la chona y mis primos tan sorprendidos me dicen y por qué estás bailando tan a gusto y tan sabroso esta canción y les dije porque es mi canción favorita bueno ahorita ya es mi segunda canción favorita porque ahorita mi canción favorita es la cumbia del padre adam la han escuchado ustedes si no tienen que ustedes ponerse a investigar la cumbia del padre adam que me compuso mi gran amiga del alma marisol castro la señora de la canción ranchera búsquenla ustedes la cumbia del padre adam ya estoy bailando con mi familia la cumbia del padre adam que me compuso ella eso sí es mi favorito me encanta pero obviamente la chona tiene un lugar muy especial en mi corazón estoy esperando cuando tenga yo la oportunidad de bailarla en vivo en un concierto de los tucanes obviamente eso es un sueño que yo sé se va a hacer en realidad nos vamos a alegrar la vida porque en medio de la tormenta no hay que esperar que se termine la tormenta sino aprender a bailar en medio de la tormenta en medio de la lluvia no esperes que se termine la lluvia sino aprenda a bailar en medio de la lluvia de eso se trata la vida aprender a bailar en medio de la tormenta porque pasa una tormenta y llega la otra cristo nos hizo una promesa la promesa que nos hizo cristo era no que no van a llegar las tormentas las lluvias los terremotos los huracanes en esta vida sino que él va a estar con nosotros en medio de la tormenta en medio de la lluvia en medio del huracán él va a estar con nosotros y él está contigo en cualquier huracán cualquier tormenta que tú estás pasando en tu vida dios está contigo no estás solo y sabes cómo sé yo que dios está contigo porque yo estoy contigo el padre adam está contigo y yo soy un sacerdote el sacerdote es el que sirve como una puente en medio de lo divino y lo humano en medio de dios y en medio de los humanos sirvo yo como una puente en medio de ti y dios hacerte saber que no estás solo que todo va a estar bien que dios está contigo que camina contigo y que hay que aprender a bailar en esta vida bailen ustedes la alegría el demonio no se sabe reír el demonio no tiene un sentido de humor el demonio es pura tristeza el infierno es pura tristeza ustedes dios nos hizo una gran promesa por medio de su hijo jesucristo no que si construimos nuestra vida sobre la roca que no van a llegar las tormentas dice jesucristo hay que construir la vida sobre la roca porque si la construyes sobre la arena llegarán los vientos de huracán las tormentas y van a derrumbar tu casa construyan su casa dice cristo encima de la roca y la roca es él él es la piedra angular que rechazaron los constructores pero nosotros no vamos a rechazar a esa piedra sino construir nuestra vida sobre esta roca sobre esta piedra angular y cuando llega la tormenta no va a destruir la casa que es nuestra alma nuestra persona nuestro espíritu no no se va a destruir pero cristo no dijo si construyes tu casa sobre la roca si construyes tu casa tu vida sobre mí que no te va a llegar la tormenta si va a llegar la tormenta y hay muchas tormentas muchas situaciones difíciles muchos huracanes muchos terremotos pero no te va a destruir cristo te hizo esa promesa como me la hizo a mí por eso yo sigo caminando y sigo viviendo y estoy agradecido a dios por estas experiencias de ir a esta calle que ustedes están viendo ahorita de freemont y a ver cómo las personas están viviendo la vida escuchando la música en esta calle hay música en vivo gratis que uno puede disfrutar hay el ambiente en esta calle donde tú ves que las personas vienen en familia y están caminando escuchando la música divirtiéndose y tomándose una o dos chelas una o dos chelas no un doce porque hasta los doctores dicen que una o dos chelas te sirve para limpiar los riñones el problema es que la gente no se limpia los riñones si no se las lavan la cerveza es algo que también te ayuda en el cuerpo a limpiar los riñones a que te fluya todo pero una o dos la biblia no prohíbe tomar hasta jesucristo tomaba eso nosotros lo sabemos hizo 600 litros de vino porque el que viene o el que vino y no toma vino pues entonces a que fregados vino por eso cristo hizo el vino en las bodas de cana el vino en la biblia significa la alegría cuando cristo convirtió el agua en vino era porque les faltaba la alegría el vino en la biblia significa la alegría y dios no quiere que se nos acabe la alegría porque la alegría son las chispas de vivir la biblia no prohíbe tomar la biblia prohíbe embregarse la biblia prohíbe ponerse pedos y saben ustedes como se emborracha a un frijol te lo comes y sale pedo de hecho saben ustedes que es lo que tienen en común las nalgas y una cantina que de ambos salen pedos pues ojalá que ustedes no salgan pedos porque empedarse embregarse emborracharse si es un pecado te daña el cuerpo daña tu familia los borrachos dice la biblia no heredarán el reino de los cielos o sea que nunca van a ser felices porque el cielo es la felicidad el cielo es la comunidad el cielo es la alegría cuando tú andas de borracho tú no andas alegre ¿qué pasa? se levantan el siguiente día todos enfermos el hígado todo pudrido cuánta gente borracha con el hígado destruido y el hígado destruido ya no se puede componer esa enfermedad se llama el cirrosis del hígado ya de eso te mueres y te mueres de una manera muy horrible por eso ojo todos los borrachos están ustedes construyendo no construyendo destruyendo sus familias y los borrachos van a tener hijos borrachos porque los borrachos la mayoría vienen de familias borrachas si tienes problemas con el alcohol tienes que entrar a un grupo de alcohólicos anónimos un grupo de 12 pasos donde te van a ayudar a salir de esto de otra manera estás destruyendo tu vida tu familia pero una o dos chelas no hacen ningún daño y más cuando tú estás en compañía si el vino fuese tan malo Cristo no convirtiera el vino en su sangre y convirtió el vino en sí mismo porque él quiere llegar a nosotros con la alegría cuando llega Dios llega la alegría llega el amor llega la esperanza ya lo tienes todo y aquí estábamos caminando entrábamos a los casinos viendo todos los tarugos que estaban jugando porque la gente piensa que va a venir a Las Vegas y que se van a hacer ricos mira lo grande que son los casinos y la trailer o un apartamento en el que vives tú en el casino casi no ganas y eso es lo que pasa te juega con la mente porque la gente la máquina les da y ya piensan que van a ganar de nuevo y siguen poniendo siguen poniendo ellos en la máquina siguen poniendo en la máquina así juega con la mente con los casinos por eso son tan peligrosos tú ganas entrando al casino y no jugando no jueguen en los casinos solamente los tarugos juegan en los casinos es mejor que se compren unos boletos en Las Vegas para ver a un show un espectáculo o tomarse una cerveza una bebida una margarita que poner en la maldita máquina y si son malditas porque envician a las personas ese vicio del casino es muy fuerte no toques la máquina nadie gana en los casinos que se les grave esto a ustedes son muy peligrosos los casinos solo para venir y ver obviamente aquí en Las Vegas se puede ver los casinos están bonitos muy decorados y todo eso pero eso es a propósito para que la gente venga y también ponga algo en la máquina por eso tienen tantas luces y todo eso para llamarte atención pero ustedes no sean mensos no hay que ser estúpido que se busquen otro más menso que tú que va a entrar y va a jugar no, tú no tú eres de Cristo tú puedes andar en medio de la caca pero no embararse con la caca o sea Cristo lo dijo de esta manera ustedes vivan en el mundo pero no sean del mundo puedo yo caminar en medio de los casinos pero no embararme con la caca de la máquina puedo yo andar en medio de los borrachos pero por la fuerza de Cristo que está en mí no emborracharme sino tomarme una o dos o tres están entendiendo o sea en tu trabajo si hay gente que está hablando de cosas que no deben de hablar obviamente todo el mundo sabe hablando de que se acuestan con la vecina o no sé o que se echaron bueno que se ya saben ustedes la gente pero tú no no tienes que entrar en estas conversaciones o sea no aparecer que eres un santurrón pero no juntarse en ese tipo de pláticas o si alguien en el trabajo está robando tú no tienes que robar tú tienes que ser diferente nosotros tenemos que ser diferentes eso es lo que significa la palabra santidad santo significa diferente en hebreo y nosotros estamos llamados a ser santos dice la biblia sean santos como su padre celestial es santo o sea diferentes no como los demás por eso el padre adam es diferente ustedes también sean diferentes tenemos que ser diferentes amorosos y siempre siempre sembrando el amor los amo re mucho a todos ustedes espero que se hayan disfrutado ver este video de la experiencia del freemont los amo mucho suscríbanse a mi único canal del youtube fr adam cotas videos los amo mucho y los bendigo hello hello soy padre adam hello hello llegando y compartiendo llegando y comentando llegando y saludando hello 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 hello